Y allí a los mejores y mis pasos de exegeta Andaron al alba y sin la tratería y la cueva Y de aquellos dos encuentros la resaca aún me queda Que política y flamenco siempre terminan en fiesta ¿Entrevista Juan Pinilla? Este es el primer sitio que yo peregriné cuando llegué Pues bueno, supongo que como los futboleros Si se van a Madrid, van al Santiago Bernabéu O en Barcelona al Camp Nou Yo como flamenco, nada más desembarcar en Granada con 17 años Me vine a la puerta de la Peña de la Platería Para pedir que me dejaran entrar en este templo En esta meca del arte Y el portero de entonces, a la postre, amigo mío Con el tiempo, no me dejó porque era menor de edad Y no era socio de la Peña Con el tiempo llegué a ser incluso miembro de la Junta Directiva Y aquí se expone mi lámpara minera Por cariño y devociones a esta casa Es una de las mecas, es la Peña más antigua del mundo La más antigua, se fundó en el año 1949 Aún estaban prohibidas las leyes de asociaciones por la dictadura Y las asociaciones de más de dos personas estaban prohibidas Pero ellos consiguieron, a través de unas bonificaciones especiales Reunirse en torno a un micro surco y a un disco de pizarra Y en el taller de plateros de la calle San Matías De Don Manuel Salamanca Ahí comenzó la Peña de la Platería Por eso se llama Platería Porque empezó en un taller de plata Desde el confinamiento lo viví relativamente bien Porque yo comparto, soy de socializar Comparto con dos íntimos amigos El espacio y el tiempo en una casa de estudiantes todavía Si quieres llamarlo así Y bueno, la verdad que los tres Hay un fisioterapeuta del Granada Club de Jugo Y un amigo pedagogo Lo pasamos relativamente bien Ellos son bastante más jóvenes que ellos Pero yo tengo un espíritu todavía más joven que ellos Con lo cual, flamencos, pedagogos y fisios Nos encontramos en un espacio común Y pasamos el confinamiento muy bien Pero fue la primera vez en la que vimos Con mucha pena y tristeza Cómo se crea un banco de alimentos exclusivamente para flamencos Porque si dentro de los sectores de la música O sea, la música en sí ya es un sector Pero dentro de los sectores El rock, el jazz, el club El flamenco estructuralmente era de los más débiles Sin lugar a duda Tiene mucho que ver, desde el punto de vista sociológico Con las familias que viven del movimiento Del mundo del flamenco Y con la falta de previsión Y muchas veces también de los propios contratantes A la hora de dar de alta a los artistas En ese sentido había una precariedad enorme Gente que literalmente se ha muerto de hambre Literalmente se morían de hambre Y espero que de todo esto saquemos Nuestras propias conclusiones y consecuencias Fruto de ello fue la creación de la Asociación de Artistas Flamencos Que está funcionando Y creo que están haciendo cosas interesantes Pero no basta con eso Sino con una toma de conciencia por parte de los músicos En lo que respecta a mí Nosotros habíamos empezado a hacer los moderes Con el disco Humana Raíz Teníamos ya más de 30 galas cerradas En los mejores teatros de España Todo eso se cayó Y poco a poco Ahora ya en estos días estamos recuperando Ya hemos estado en La Coruña Hemos estado en Madrid Venimos de Almanza en Albacete Hemos estado también el público de Granada Y la verdad que ha sido muy bonito Y ves como la gente Tiene de verdad ganas De volver a la música en directo de sentir La Coruña Lucía decía una cosa hermosísima Que era Que hay que ser muy de tu pueblo Para ser universal Y me ha parecido un gesto De una solidaridad tremenda Lo que hicieron esas 276 personas Que apoyaron esta financiación popular Es un término que acuñó La periodista Primisana El otro día maravilloso Y efectivamente Bueno para mí fue además un baño de ego En el mejor sentido Que se pueda emplear el ego Porque ver de pronto Que toda esa gente Apuesta por un trabajo tuyo Absolutamente personal Enraizado Humana Raíz Perencio decía que nada de lo humano Le era ajeno Un poco más o menos en esa dirección Está encaminado Porque tiene que ver mucho conmigo También hablo de este sitio Hablo de la platería Hablo del Sacromonte Que lo estamos viendo ahora mismo Está ahí frente a la muralla Hablo de las cuevas Y de toda mi peregrinación Esa que yo hice Recién llegado aquí Como un devoto del flamenco Y como todo ello influyó Quizá también Incluso el libro Aquí tenemos a Javier Egea Los poetas de la otra sentimentalidad Poesía y flamenco Son los que a mí De alguna manera Me abren Me abren A otra cosmovisión Y el niño que era De Huetortájar El niño de Pueblo De pronto se abre A otra sentimentalidad también Como Javier Egea Como García Montero Como Ángeles Moro Como Teresa Gómez O Álvaro Salvador Que son los que Bueno, en esos años Despuntaron En esa sensibilidad De la poesía Y es lo que Pretendo buscar también En el flamenco Andalucía es la tierra En la que nací En la que abrí los ojos Y además Con la conciencia absoluta Y también es esto Porque estamos escuchando De fondo Cantar flamenco Y si aquí en el Albaicín Hay vecinos Que están denunciando Las escuelas de flamenco Precisamente en un barrio Que es patrimonio De la humanidad Precisamente por el flamenco Porque es cuna De bailadores Y de cantadores Igual que el Sacromonte Es que no estamos Entendiendo nada Andalucía para mí Es una tierra de límites Pero sin fronteras Es la tierra de la luz Como la nombraron Como la nombraron Aquellas gentes Grandes Gentes Inteligentes Interesantes Que crearon Una de las civilizaciones Culturalmente más avanzadas Que había en la época En el mundo Luego llegaron los reyes católicos Y aquello Fue una hecatombe En todos los sentidos Donde convivían Cultura, religiones Eso es Andalucía Una fusión de fusiones Orquestada Para mí el sur De todos los sures Porque incluso si mira Desde el pueblo Desde el pueblo sur Está también al sur Si el eje es el contrario Yo digo la madre De todos los pueblos Porque por aquí Han pasado Pueblos Religiones Civilizaciones Enteras Que han ido dejando Cada uno en pozo Y el mismo flamenco Es decir La música que pare esta tierra Es una fusión de fusiones Orquestada a la luz De los tiempos Al calor De la gente Trabajadora De Andalucía Porque Andalucía Se constituye Por un patrimonio humano Artístico Monumental Cultural Impresionante Con una forma de hablar De sentir De pensar Yo creo que aquí Todo el mundo cabe Lo digo en la letra Que compartimos la alegría Que este pueblo de migrantes Sabemos repartir Lo que tenemos Y también me parece Y también me parece una tierra De resistencia En el sentido En que todavía La tradición Perdura y resiste Ante las embestidas Del tiempo Y de la nueva modernidad Del postmodernismo Todavía se mantiene Con cierta resistencia Valores Y actitudes Que para mí son Un ejemplo heroico De la ética Y de la estética Que reivindico En un momento Por ejemplo En el que estamos Muy crispados En el que parece Que todo blanco y negro Se nos han perdido La gama de gris Es un momento Idóneo Para ser una reivindicación Porque al final La canción es una oda Andalucía Es una oda A como es Andalucía O como algunos pretendemos Que sea Es el momento ahora Para reivindicar Esa Andalucía Integradora Con límites Pero sin fronteras Como tú bien nos has dicho Es el momento ahora Para reivindicar Ese andalucismo Claro Claro que es el momento ahora Porque Hace ya mucho tiempo Que están intentando Pues al final Esa uniformidad De pensamiento Que se pretende Desde todas las esferas Desde los grandes medios De comunicación Que todos tienen dueños Y los dueños Tienen unas necesidades Económicas Una estrategia económica Por lo tanto Que no se hable Muchas veces Muchas veces De independencia Porque hay un sesgo Claro Desde esa idea Que nos plantean De las cosas Que tiene mucho que ver Con esa uniformidad De pensamiento Que en el fondo Es un fascismo blando Que nos lleva a pensar Que todos somos iguales Que todos debemos pensar igual Y que no hay más gloria Que el mercado Y en base al mercado Son los nuevos santos Santoro A los que hay que rezarle Yo creo que Andalucía Es justo lo contrario a eso La revolta de Imáel de Roaxani Ya en siglos pretéritos Casas viejas El duque de Medina Sidonia Es decir, lo que ha ocurrido Es decir, lo que ha ocurrido en esta tierra No ha ocurrido en otros parámetros Ni en otras latitudes Es decir, el pueblo toma conciencia Y siempre Incluso el flamenco Es una buena muestra de eso Es decir, como el pueblo Como el pueblo ha cantado en contra del absolutismo Como el pueblo ha cantado en contra del despotismo Como el pueblo ha cantado a favor de los liberales El pueblo tenía cierta conciencia Y aquí en Andalucía Es algo que por desgracia Y gracias a la influencia Y al ver Camus Está más patente que nunca Y más presente que nunca La influencia de los medios Como han orquestado el pensamiento Hasta tal punto De hacer que las personas Incluso con menos recursos Sean capaces de votar A quien les está pisando el cuello Por lo tanto Claro que es hora de reivindicar esa Andalucía Porque es la Andalucía Sociológicamente Históricamente Que existe Y que ha existido El problema es que están queriendo torcer Esa voluntad que antes era de hierro Y ahora es de nata El arte sí sirve de algo Como decía Sara Mago El artista debe ser Una persona de su tiempo O no es nada El artista debe estar contando De qué me sirve a mí Hablar de una fragua ahora O de unos ojitos negros Como yo digo una de las letras de Humana Raíz Tanto cantarle al amor Y cuando sales a la calle Y solo existe dolor Por no decir terror Ya ya hombre Esa idea es ideológica Lo de cantarle al amor es ideológico Todo es ideología Ahí lo decía este Este fenómeno Que se ha llamado Jari De Gea Y García Lo decía muy bien Quete Decía que todo tenía un componente ideológico Eso viene en definitiva Del maestro Juan Carlos Rodríguez Todo es política Todo es política Todo es ideología Hasta la forma de cantar Y hasta las letras que tú cantas Tienen un componente ideológico Pero también la música que tú empleas Tiene un gusto que puede ser más burgué O que puede ser más entroncado el pueblo Por lo tanto que En ese sentido Y por retomar lo que decía Creo que el arte O es arte de su tiempo Y cuenta Sin demagogias Ni estrategias Lo que está ocurriendo Pero sí con la intención De sensibilizar las conciencias Porque el arte no es solo entretener Sino hacer sentir y pensar Creo que es fundamental Porque vamos a echar un poco la vista A un pasado reciente Y fijémonos en lo que ocurrió En las elecciones de Madrid Un voto claramente obrero De pronto volvemos a lo mismo Es como el esclavo que vota a sus patrones Es decir El pobre que está votando A quien le humilla A quien lo deja sin derechos Es decir Y aquí tomemos Desde todos los puntos de vista De los frentes Tomemos nota Es absolutamente necesario Esa solidaridad Más que nunca Pero sobre todo Es muy necesaria La educación La cultura La formación y la información Una labor pedagógica Que nos corresponde A los que somos algo mayores Con respecto a la juventud A la gente que viene detrás De sentarlo en el banquete De lo mejor que ha ofrecido el ser humano Para que ellos cojan los platos que quieran Pero ofrecérselos Porque el problema es Volvemos a lo mismo A la uniformidad A ese pensamiento único Que les hace ver En una única vía Que hacia una única dirección Y creo que eso es terrible Porque puede llevarnos A tiempos pretéritos Pero muy oscuros Y que de nuevo puedan Bueno, ya están entrando Yo puse un vídeo En el que los caminantes blancos Derriban el gran muro Que se paraba En la tierra de los hombres Por emplear un símil de fuego de trono Y de pronto Los caminantes blancos entran Es una metáfora Es una metáfora Es una metáfora de lo que está ocurriendo Porque acaban adormeciendo La conciencia de la gente Y acaban haciéndoles creer Que tienen que votar A quienes los hunden Y los humillan Porque son los únicos Que los pueden salvar Pues mira El olé plantea Varias teorías En esta clase El olé es una aleluya Andaluz Es una forma De expresar Júbilo Pero también De expresar Incluso la tristeza Con el olé Con la palabra olé Como comodín Y como metáfora De la sensibilidad Y las sensaciones Universales De los andaluces Se explican Y se exprimen Muchos sentimientos Y muchos pensamientos Y yo planteo En este tema En la teoría del olé Planteo Tres Imágenes distintas Por un lado Cuando ves A tu hijo A un ser querido Recién nacido Ese olé Esa exclamación En otro En otro orden de cosas A tu persona amada A la mujer que amas Al hombre que amas De pronto Te lo encuentras En esa escena Dibujada por el alba Como digo Y ese olé Del canto de la esperanza Pero también hay una tercera En la que un pueblo Humillado Devastado Robado Y saqueado Sale a la calle Y reconoce su poder Y ve como Los que lo han saqueado Los que lo han saqueado Huyen Como ha ocurrido En otros tiempos Y digo que El canto de la victoria Encierra un olé Uno lee En la memoria De ese canto de la victoria Entonces En definitiva Se trata de Exhibir Las posibilidades De la catarsis Del propio olé Me dicen además Algunos de mis flamencos Dicen Claro, claro Juan Es que no es lo mismo Un olé Cuando está enfado Y dice Olé Cuidado con la que me has hecho Que un olé Cuando te dan un cheque Y dice Olé Este olé Este está muy bien Este olé Este es el olé Más universal Cuéntanos todos Tus olés Del disco Bueno Del disco hay muchos olés Por eso Le lanzo un olé A la gente trabajadora Los cantes del currelo Porque creo que el flamenco Creo además Creo que está demostrado Viene en gran medida De las clases Trabajadoras andaluzas De hecho La mayoría de los Trabajadores De los gremios De trabajadoras Y trabajadoras Del siglo XIX Tienen su propio cante En el mundo del flamenco Le hago otro olé Andalucía Le hago un olé A la amistad Que la sitúo En un plano Muy elevado Porque yo creo Que la amistad Es uno de las De los experimentos Más maravillosos Del ser humano Experimentar la amistad En su grado superlativo Porque se le llama Amigo o amiga Cualquiera Y no la amistad Es algo muy serio Maravilloso Es como una especie De familia Escogida E incluso llegó a plantear Que las relaciones De amor Más duraderas Se basan en la amistad La amistad De los seres iguales Que no es En esa idea De amor romántico Que nos han enseñado Tan perniciosa Donde siempre hay alguien Que se deja amar Y alguien que es amado O sea Alguien que se deja amar Y alguien que ama Y en ese sentido Y en ese sentido Creo que el amor Que se hace incluso En la amistad Es mucho más duradero Más durable Porque es mucho más real Y entre dos seres humanos Iguales Y hay también Uno lee A Umbral Que fue Es mi autor favorito ¿Por qué? Porque es el que me lleva A la poesía Es el que me lleva A los otros autores En Madrid Vino su viuda A verme Al teatro Del doctor Marcelino Camacho Y tuvimos tiempo De conversar Y como a mí Umbral Me convierte En un actor empedernido Hay un Uno lee A la propia palabra Olé Y hay un olé A la niña de los peines Que siendo una mujer En un mundo Absolutamente machista Evidentemente machista Como el del flamenco Fue sin lugar a dudas La gran cantadora De todos los tiempos Y la que Eclipsó Con su cante Flamenco profundo Andalucía entera Pero a la luna Como digo En alguna de las letras Es un disco de olé Es que por eso digo ¿Por qué le tenemos Que cantar al amor? Y por qué no podemos Cantar que tenemos Fobia Y que tenemos ansiedad Y que tenemos Ataques de pánico Algunas veces Es que ya está bien De hipocresía ¿A qué se le canta A lo que no existe? A la mentira Al postureo Volvemos al postureo A la dictadura del postureo En la que estamos instalados Les vamos a cantar A las redes sociales Nos vamos a cantar En lo que esté más En contacto con la naturaleza Con la tierra Con la propia esencia Del ser humano Si yo he sido Un joven Atormentado Por preguntas sin respuestas Como digo ahí Ni valor sentimental Pues lo tengo que contar De hecho En el andador sonámbulo Yo reflejo Estamos en el centro neurálgico De ese tema El andador sonámbulo Cuando yo salgo De la peña De la platería He hecho un joven Con 18 o 19 años Y claro Mis amigos no me acompañaban En esas primeras Incursiones flamencas Luego sí se puso de moda Y ya eran Pero ahí me decían Es que te tienes que venir Con nosotros Y tal Pero yo encontraba aquí Respuestas a muchas preguntas Que en mi adolescencia No las había encontrado Y me iba pues A cualquier mirador De estos Tan Absolutamente Bellos Porque hoy están tapados Por un sombrero de nubes Pero la sierra Se veía maravillosamente La nieve Y como nacía Salía el sol por detrás Y es eso exactamente Es decir Yo le canto A lo que he vivido Hay un autorretrato En el que me psicoanalizo Yo espero llegar A mucha gente Hay muchos confones sensibles A los cuales se tiene que llegar A través de los canales actuales Los canales actuales Pasan por lo audiovisual Y pasan por moverte En las plataformas En las cuales yo no me movía Yo agradezco a Mamita Records Al sello Y a toda la gente Que están trabajando Detrás de este sello El que me hayan colocado En el camino Porque yo por esto De mantenerme En cierta armonía Conmigo mismo Nunca habían dado A esos caminos Y al final Es la única manera De llegar a personas Que necesitan escuchar También lo que tú Estás contando Porque empatizan Porque lo sienten Porque tú además Escribes para compartirlo Con ellas Con ellos Y es lo que espero Sobre todo Llegar Llegar a esa gente Que sé que me están esperando Porque me encuentro Porque me encuentro A muchas personas Por ahí Que me dicen Es que todavía No te conocía Yo efectivamente Es que no me prodigo No me prodigo Pero me encanta Lo que dicen Lo que cuentas Y cómo lo dice Y cómo lo cuentas Lo cual me parece Lo más bello Y lo más bonito Que me pueden decir Y además Están esos cantos corales Que me decías En el disco Que surten efecto Porque la gente Los canta La gente los canta Y en definitiva Espero eso De este disco Es un disco Tan absolutamente personal Que tiene que ver Con las acumulaciones Mías Del tiempo En el que he vivido Y que está escrito Precisamente eso Para llegarle al corazón A muchas personas Yo tengo una biblioteca De más de 4.000 libros Y me preguntan La gente que llega allí Bueno tengo un amigo Muy gracioso Futbolista Que dice Te vas a quedar cogido De tanto leer Te vas a quedar pillado Y al final El reflejo De lo que piensan Muchos jóvenes Que se quedan pillados Los que leen Ellos no se quedan pillados Con la isla de las tentaciones Y esas cosas Se queda pillado El que lee Y aprende Los mecanismos suficientes Como para darse Las respuestas A sí mismo Y además Ver mucho más allá Que los que se quedan En la caja Tonta Pero bueno Me lo dice Sin maldad ninguna Pues hay muchos libros Hay muchos libros En mi mesilla de noche Pero hay uno Fundamental Que se llama Loca Poeta Maldito Y que es El mejor libro De Paco Umbral Y es un ensayo Bellísimo Arrebatado Con la lírica Que no he conseguido Ningún premio Los otros premios Incluso de menor categoría Para mi punto de vista Umbral tiene libros buenísimos Si se fueron premiados Con el Nadal Con muchos reconocimientos Pero ese para mi Es el mejor Sin lugar a duda Y habla de Lorca Como Poeta Maldito Y yo creo que Pocas personas Han entendido a Umbral Cuando habla de su De su pansexualidad De su panteísmo Porque Lorca era panteísta Como la mayoría De los grandes mitólogos Andaluzas Y sobre todo De ese Decía que Federico Escribía No de dentro Hacia afuera Sino de dentro Hacia más adentro Ese puede ser Más bello A la hora de contar Como era la poesía De Federico No digo que viene Por imperativo Esa resistencia A las letras Porque los mensajes Que reciben A través de canales Finísimos De comunicación Que le van dejando Aquí el mensaje Del consumismo Y el consumismo Es contrario a la lectura O en todo caso Léete a Belén Esteban A María Dueña Y léete a libros Que son productos Más que libros Que te hagan Los dos a los mismos Pensar y reflexionar Pues al final Es algo que te he escuchado Aquí entre bastidores Vas conociéndolo Y vas sacándole A cada uno Lo mejor que tiene Entonces en ese sentido Cuando tú conoces A esos alumnos Y ves su personalidad Le acabas buscando El libro apropiado Y le acabas enganchando A través de un párrafo De una frase De un Yo hay muchos chavales A los que los engancho Al flamenco A través de las letras Le digo A ver Una frase Para que la pongáis En Instagram Soleá No es estar solo Es que yo te quiero a ti Y que tú quieras a otro Y empiezas Uh, uh, uh Y le digo ¿Qué significa esto? La noche del aguacero Dime dónde te metiste Que no te mojaste el pelo Celos Tal y cual Es decir Los empiezas a enganchar Y les hacen mayéutica Que es exactamente Lo que hablábamos antes Les hacen mayéutica Y hacen que ellos mismos Descubran su propia habilidad En lectura Y cómo los puede enganchar La lectura Yo tengo amigos Que los he enganchado A través de umbral A otros los he enganchado A través de otros títulos De García Márquez Como Crónica de una muerte Anunciada Para que ven el ritmo De la prosa Para que descubran La música que hay también En la literatura Y les dan libros más juveniles Y al final consigues Que se enganche Bueno, aporté Es decir, el libro Es prácticamente un libro nuevo Con más de 100 nombres El libro inicial Tenía 80 páginas Que son cerca de 400 O 400 y algo Y muchos nombres nuevos Nombres desconocidos Inéditos Del exilio Luchadores En contra de la dictadura Luchadores a favor De la república Luchadores también En el siglo XIX Como el caso Que se va a hacer la guerra De Uruguay Uno de los grandes creadores Y este libro venía En contra de alguien Que dijo alguna vez Que los flamencos Son del sol Que más calienta Y demuestro que no Precisamente aquí En el Sacromonte Hubo gitanas Que se casaron Con republicanos Que sufrieron Bueno, sufrieron Que no están los escritos La que se casó Con Juan Santa Cruz Que fue fusilado El que creó La carretera de la sierra El que creó Algunos de los pantanos O algunas otras Las que se casaron Con los hermanos Que fueron esos pedazos De luchadores De guerrilleros De la CNT Entrocados a la CNT Que todavía vive El hermano El menor De todo ello Bernardo Y que es una Memoria fidedigna De lo que le ocurrió A sus hermanos Es decir Aquí mismo en Granada Ya existió Esa implicación Política y social De los artistas De los artistas flamencos Y creo que ha sido Una constante Precisamente por eso Por ser una música Que viene del pueblo En la actualidad Por desgracia Ese pensamiento Casi único Del que hablábamos Y la política De la subvención Que ha sido Absolutamente terrible Y tremenda Porque en el momento En que los artistas O los músicos Necesitan de subvenciones Para ser Y realizar su actividad Artística Dejan de ser Artistas libres Para convertirse En esclavos De la administración Y eso sesga Ideológicamente Sesga A la mayoría De los creadores Entonces En la actualidad Pues la verdad Que hay Mucha falta De conciencia Y de implicación Entre los artistas flamencos Porque mucha gente Ha confundido Defender a Pablo Hasel Personas Con defender El hecho El hecho Que subyace A todos Es decir La libertad de expresión Es que no es solo Pablo Hasel Es que hay 12 O 14 Raperos Que están a la espera De juicios De condena Algunos de ellos Han tenido que ir Como Baltoni Y están exiliados Fuera Por cantar las letras Es decir Se habla de apología Del terrorismo Sin embargo Hay un partido político Que defiende A un terrorismo De Estado A un asesino De cientos de miles De personas Que siguen todavía Para vergüenza Del mundo entero En las cunetas En las cunetas Y semblando amapolas En los campos Y estercolando los campos De España entera Y eso no es apología Del terrorismo Esa doble vara De medir De la justicia española Mucha de la cual Hunde sus raíces En el franquismo Es lo que nos lleva A muchos A plantearnos El que tengamos Que estar ahí Dando la cara Y después Si queréis Hablamos de cuestiones Artísticas De cuestiones Estéticas Y de cuestiones De valor Pero ese es Un debate Aparte Ahora mismo Lo que ha ocurrido Es que ese chaval Está en la cárcel Precisamente Por ejercer De su libertad De su libertad Entonces te quería decir Si el flamenco Puede llegar a sufrir Los efectos De la ley Mordaza Hombre Lo ha sufrido Lo ha sufrido Ah bueno De la ley Mordaza Ha sufrido Muchísima Muchísima censura A lo largo De su historia De la ley Mordaza Estamos poco Estamos poco Ahora mismo Que con lengua suelta Muy poco La mayoría Se basan En cantos populares Que son Estéticamente Maravillosos De su vista Lírico Y poético Pero que no creo Que en ese sentido Estamos poco Que cantamos Y contamos Cosas Que la ley Mordaza Que por cierto No ha sido derogada Todavía Que ya Ya nos vale También Pero ha sido derogada Todavía Que la ley Mordaza Pueda Pero sí Sí estamos Juan ¿Qué es eso De que dices De que política Hay flamenco Si entretenida En aquellos años En aquellos años Sí porque había mucho dinero Luego ya no Luego ya vino la miseria De la crisis de 2008 Pero en aquellos años Después de cualquier presentación Nada Se hacía un acto político De nada Había un catering Había un catering Bueno yo cogí kilos En esos años Porque me invitaban Claro Cantaban algunos Tal y cual Que se hacía cualquier premio De nada En el Zaidí Otro catering En el flamenco Se presentaba un disco Yo que iba acompañado Otro catering Siempre se acababa En fiestas Sí Hay un punto En el cual Nos encontramos Los políticos De los flamencos Y que eran las fiestas Y se hacían los mejores Los mejores Consorcios Se hacían En los post Es decir Los mejores discos Se grababan después De la fiesta Y las mejores Alianzas políticas Y la exagerencia política Se levantan También casi siempre Alianzas Porque Ya lo dice Baudelaire En el vino Y el hachín Esa capacidad Que tiene el vino Y el alcohol En general Para limar as perezas Para limar as perezas Así Bueno Hay muchísima confusión Infusión Fusión Como decía Pilar López Fusión Confusión El flamenco Ya es una fusión De fusiones Hacer más fusión Con el flamenco Es equivocarse El flamenco Siempre va a ser Tan limpio Y tan claro Como el agua Ahora bien No es una pieza De museo Está absolutamente Vivo No se cantaba En el siglo XIX Como se cantaba En el siglo XX Ni se cantaba En el siglo XX Ahora bien Que quieran venir A contarnos Lo que es el flamenco Gente que ni siquiera Se ha preocupado Por analizarlo Es como si quiere Venir alguien ahora A hacer matemáticas Sin saber matemáticas Por favor Lo admitiríamos Porque en el flamenco Si lo admitimos O que quieran venir La sensibilidad El arte Eso no tiene nada Escrito Pero necesitamos Un conocimiento previo Para poder avanzar Picasso llegó Hasta las pinturas De Altamira E hizo lo que hizo Morente llegó Hasta Tio Luis de la Juliana E hizo lo que hizo Y Paco de Lucía Pero un joven Que no sabe ni cantar Por soleá Ni por fandango No puede erigirse En una estructura De Bueno De creador Del flamenco del futuro Es física Y matemáticamente imposible Por lo tanto Que no nos cuenten cuentos Ya los cuentos Tenemos la suficiente edad Como para contarnos Nosotros mismos Y además Lo sabemos cantar Mejor que contar Por lo tanto No conozco creación Que haya mejorado Ni a la niña de los peines Ni a Manuel Vallejo Ni a Juanito Mojama No existe Actual Moderna Así que Rasguémonos las vestiduras Y defendamos Esa esencia De cante De un pueblo Irredento Que precisamente Defender Su naturalidad Defender la naturaleza Del cante Es un ejercicio De resistencia De una niña de los peines De una niña de los peines ¿Aquien se lo sabe? Si no es un ejercicio De una niña de los peines De una niña de los peines Resistencia